En la escuela 12 de marzo se llevó a cabo un conversatorio sobre el 75 aniversario de la toma de San Isidro del General en la última guerra civil de Costa Rica. La actividad fue organizada por la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón, en coordinación con el Centro Educativo. Realmente en estos 11 meses he podido experimentar muchas actividades que demuestran realmente la sincrasia de lo que es ser generaleño. Y una de ellas es esta actividad del 12 de marzo, que no podemos dejarla pasar de alto. Realmente hemos tratado de incentivar, no solo en la escuela 12 de marzo, sino a nivel de toda la región, con las autoridades, con la Declaratoria de Interés Nacional, que tiene, aparte de esto, conmemorar, es recordar el evento de los 75 aniversarios de la última guerra civil que tuvo Costa Rica. Esto viene también a dar énfasis a lo que es la historia, para que los niños de nuestra comunidad, de nuestra dirección regional, recuerden. Que es un hecho, no es bonito recordar, pero el hecho de hacer la última guerra civil, esta nos deja también un momento para poder analizar y tomar todas aquellas cosas buenas que podamos recordar. El director regional manifestó que es importante conocer la historia. Bueno, es responsabilidad no solo de las personas que estuvieron en ese momento, sino más bien de todos nosotros, las personas que actualmente ocupamos cargos en educación y gobierno, de estar recordando y traer a remembranza estas fechas importantes. Tener un momento, un espacio para traer al recuerdo todos aquellos momentos difíciles, porque aquí murieron muchas personas, se derramó mucha sangre, como bien lo dices, y tenemos todavía la posibilidad de recordar lo bueno que se hizo, porque de ahí salieron cosas muy positivas. Bueno, en este momento, todos los educadores, todas las escuelas, los centros educativos, los docentes, igualmente las autoridades, somos llamados a recordar día a día estas actividades. El conversatorio estuvo a cargo de Fernando Herrera, filólogo, profesor y escritor. A mí me invitaron, y yo por supuesto que estoy encantado de hablar de esto, porque tengo años de venir trabajando. Pero no les traigo muchas buenas noticias. Es decir, yo como historiador, los historiadores tenemos un defecto, que vemos los hechos históricos muy críticamente, de manera que cuando sos muy crítico, no sueles ver muchas linduras, entonces posiblemente los vaya a desilusionar y porque vaya a decir cosas muy delicadas que tienen que ver con la guerra civil del 48. Es un asunto muy gordo, muy delicado, muy, muy delicado. Bueno, aquí en San Isidro, estamos en San Isidro, lo que sucedió en San Isidro posiblemente es uno de los acontecimientos más negativos de toda la guerra. Entonces, yo por eso le decía un poco a la persona que me invitó a este acto, que no deberíamos celebrar ni conmemorar, hay que revisar esto, hay que revisarlo, porque tiene que salir a la luz muchas cosas que quedaron sepultadas, negativas por supuesto. Asimismo, se tuvo la presencia del Consejo Municipal para recordar estos hechos. Bueno, a partir de la conmemoración en esta escuela específicamente, que lleva el nombre de ese acto que se dio en nuestro cantón, donde lamentablemente hubieron muchas pérdidas de vida, pero fue un acto que marcó la historia de este país. Es un acto que nosotros los generaleños, a partir de ahí, nos hemos hecho como más fuertes en la historia y hemos sabido defender todo lo que haya tenido que defender este cantón a través de su historia, a partir de la heroica que muchos realizaron en esa fecha en específico. Precisamente la municipalidad trabaja en la recuperación de los monumentos. Sí, unos más sencillos que otros, unos sí ya pudimos moverlos al parque, ¿verdad? Y otros no, tratando de desenredar un poquito donde está el monumento a los caídos, que es una tierra que antes se creía que tenía un dueño, pero después apareció como que no era dueño de nadie, y entonces es un proceso un poco más difícil, pero hay que llevarlo, hay que llevarlo, porque la historia, recuerde que si sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos y la historia se debe siempre seguir marcando y conmemorando. Cabe indicar que San Isidro de El General fue declarada como Ciudad Marte.